El Escuadrón del Tiempo Napoleón el Conquistado ¡Hola, Larry! ¿Qué estás haciendo? Estoy revisando si hay defectos en el regulador espacial, ojitos ¿Cómo lo haces? Ay, leyendo los cálculos matemáticos, detectando test perfectos y corrigiendo el programa... ¡Ojitos! ¡Guau, genial! ¿Puedo ver? No ¡Oh, ¿para qué es este botón? Ay, ¿no te iba a enseñar, Brito, la manera correcta de dar cabezazos o algo así, ojitos de puerco asustado? Oh, anda, al menos dime por qué se estropea la historia, no entiendo Ay, bien, si lo hago, ¿me dejarás terminar? ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Hola, amigos! ¡Hora de los cabezazos! ¡Ahora no! ¡L3000 va a mostrarme algo! ¡Oh, qué divertido es! Muy bien, piensa que el tiempo es una cuerda ¡A dormir! Como la Tierra avanza en el tiempo, la cuerda crece Se descubrió recientemente que a medida que el tiempo es cada vez mayor Comienza a deteriorarse, o a soltarse, por así decirlo Esta desintegración del pasado crea resultados caóticos en el futuro Supongamos que esta inestabilidad del pasado causa que el pájaro bobo nunca se extinga Y entonces el joven Henry Ford es atacado por una de esas aves Una y otra y otra y otra vez Ese hecho le afecta tanto Que nunca inventa el automóvil o el modelo T Sin este vehículo primitivo como punto de arranque, señores En el futuro no tendremos autos voladores de energía solar Es por ello que tenemos que preservar el pasado para mantener poderoso el futuro ¡Gracias pueblo! ¡Gracias! Oye, aguarda, ¿podrías volver a la parte de la cuerda? ¡Ah! ¡La clase ha terminado! ¡Napoleón 1797, Francia! Oye, ¿quién es este... Napo... León? ¡Es Napoleón! Gobernó Francia en 1796 y después conquistó toda Europa Bien, mejor vayamos a ver qué es lo que sucede Venga, profesor, atemos esa cuerda del tiempo ¡Uh, uh, 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 Los austriacos serán derrotados por su fiero y poderoso ejército Creo que este será su mejor momento ¡Soldados, preparen! ¡A la carga! ¡Péxas! ¡Préxas! 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 ¡Guau! ¿Qué ocurrió aquí? Oigan, tal vez el enano nos lo diga. Oh, perdona, amiguito. Oye, no debes jugar con cosas peligrosas, chiquillo. No lo hagas. ¡Alto, velardo! ¡Es Napoleón! ¡Ah, debo hacerlo! ¡Es tan lindo! ¡Ya, bárbaro! ¡No es así, enano! ¡Él es 3000! ¡Dile que lo seguimos! Querido señor Chaparrito, sería tan amable de... ¡No! Por favor, no sea injusto. Ay, no me entendió. Bien, así que quieren ustedes pelear. ¡Ah, vaya! No le puse batería hasta el conejito. ¿Qué dijo? Que le gustamos para caldo de pollo. ¡Decapitados! ¿No le gusta que le hagan cariño? Pregunta que quién quiere ser el primero que le corten la cabecita de pollo. Bien, creo que haré lo correcto, baby. ¿Todo yo? ¿Todo yo? ¡Oh, no quiero ver! ¡Te extrañaré, robotín! ¡Napoleón Francis Bonaparte! ¿Qué crees que haces? ¡Deberías estar en casa con los niños! ¡Ey! ¿Quién es el bombón? Es Josefina Bonaparte, esposa de Napoleón. ¡Hay una pila de platos de este tamaño y el césped del frente tiene la misma altura! ¡Es mejor que vayas a casa, enano! ¡Muy bien! ¡Trae a tus amigos! ¡Necesitarás de toda la ayuda que consigas para todo lo que tienes que hacer! ¡Andando, valentón! ¿Alguien tiene una chave de cuerca? ¡Confucio, confuso! ¡Mmm! ¡Pollo, huele de pollo! ¡Oh, se ve bueno! ¡Mmmm! ¡Por todos los... ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No! ¡Oh, me guirbos! ¡Y! ¿Qué estás haciendo? ¡Dándole una lección a esto! Esto es un aparato tonto También tenemos sentimientos Ay, ¿por qué te lastimó, Pequeñín? ¿Por qué te lastimó? Tengo que ir tras la chureta Ay, chiquito Chiquito ¡Teki! Va, luego te veré a ti Confucio 555 a.C. Antigua China Uno de los filósofos más importantes de todos los tiempos Sus sentencias sobre el deber, la enseñanza y el amor filial Son un punto medular en la civilización asiática Ah, rufianes, toda esa gente de la historia Los encerraría y tiraría la llave Confucio dijo, el que actúa como simio huele a chimpancé Descuento de 20% en libros ¡Guau! Estamos en la China Antigua Con el río Yangtze, la muralla china, el Kung Fu Bien, miren Si ese no es el famoso y sabido Confucio Soy el ser más inteligente de todo ¡Da, di, da! Hola Eso que escribe es muy bonito Ah, clientes ¿Que lea el compralibro? No, gracias Solo curioseamos Ese es el problema Confucio, ten el que dar mucho al mundo sobre sabiduría y almonía Pero nadie compran libros de Confucio Pues es que además de caros están bien pesados, ¿no? No, no, por favor, espelar Confucio lee el al libro Después complar ¡Eso no es! Capítulo 1 Necesario Hace mucho tiempo en un lugar lejano Y vivir al final como un hombre sabio Fin ¿Qué opinas? Muy bien, ¿cuál fue la moraleja? Solo que aquel que nada sabe él, nada dudal Correcto Muy bien, gracias por la historia Muchas gracias, viejito Hasta luego, chaito Pues parece que encontramos el problema Claro que son enormes Aquel que nada sabe, nada duda ¿Qué significa eso? Un momento, ¿hablaba de mí? Ay, 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 he visto diccionarios con menos palabras que ese Oye, yo sé cosas Algunas, eh No, no hablaba de mí Si pudiéramos lograr que Confucio transformara esos gruesos libros en frases cortas Captaría la atención de la gente Creo que empiezo a dudar Significa que no sé nada Oye, ese tipo me insultó Hablaré con él No, yo me haré cargo, niño ¿Seguro? Le enseñaré frases cortas Oye, ¿no quieres comida china? Sí Ah, que Lel compra el libro ¿Te crees mejor que yo? Ay, 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 marita ¡Sócalo! ¡Apreda! ¡Apreda! ¡Ayuda! Era el mejor lugar para comer, ¿no? Sí, me encantó la mostaza. Bien, misión completa. Oye, qué fácil. ¿Sí? ¿Y qué es eso? Nuevo libro de Confucio a mitad de precio, volumen 74. ¡Oh, no! ¡Es más largo que el último! Viejito Tarunfo, no entiende. No, no entiende. Tendré que darle al Iluminado un castigo muy ejemplar y sin ejemplos. Espera, no creo que sea buena... idea. Bueno, ¿quieres fuegos artificiales? ¡Está bueno! ¿Cambiar de opinión respecto libro o no? ¡Ay, ay! ¡Otra vez! ¡No! ¡A la sopa! Escritos de Confucio, más palabras que nunca, volumen 75. Oye, para ser sabio es muy tonto. ¿Qué opinó cuando le dijiste que fuera más concreto? ¿Qué? Le dijiste que hiciera más corto sus libros, ¿verdad? Oh, tenía que decirle eso. ¡Ups! ¿Le pegaste como a un horno de microondas sin decirle por qué? ¡Es un loco! ¡Yo hablaré con él! Disculpe, señor Confucio. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cree que podría reducir sus libros a frases sencillas? ¡Claro! Confucio hace lo que digas, no golpea al... Confucio de Sil, ¿verdad? Mejor que Liqueza. ¡Fenomenal! ¡Me llevo tres! Parece que ahora sí salen sus palabras, ¿no, señor Confucio? Sí, gracias a ti, a monstruo olible, los libros de Confucio salen como pan caliente. Bien, eso demuestra que aquel que escribe libros, que tenga cuidados. ¡Hora de irnos, Belardo! ¡El arca del Dr. Freud! ¡Qué bien dormí hoy! Soñé toda la noche que le ponía unas esposas a Thomas Alva Edison y le leía sus derechos. ¡Oye! Yo soñé que era un robot. ¿Eh? ¿Como L-3000? No, no como él, Brito. Un robot de oro tenía misiles y misión de rayos X y disparaba. ¡Ta, ta, 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 ta! ¿Qué te pasa? Tuve una pesadilla y no pude contar, borreguitos. ¡Oh, no, no otra vez! No sabía que los robots durmieran. ¡Ah, sí! ¡Y somos de oro! ¡Con misiles y misión de rayos X! ¡Claro que nos apagamos! ¡Así nos recargamos! ¿Y cuál fue tu pesadilla? ¡Oh, no, ni lo digas, se lo advertí! ¡Me encuentro en un cuarto a oscuras! ¡Y de pronto! ¡Salvados por la campana! ¡Tuviste suerte, amiguito! ¡Muy de hecho, una! ¡Muy de hecho, dos! Viena, 1899, Sigmund Freud ¿Ah? ¿Sigmund Freud? ¡Ah, el gran doctor austriaco de la psicoterapia! Estudió las enfermedades mentales y empleaba la técnica del análisis de los sueños Tal vez su técnica te ayude, L-3000, ¿no lo crees? Oh, eso no tiene ningún sentido Había tipos como él en la academia diciéndote que reprimieras tus recuerdos Que manejaras tu ira Que era su peligro para ti y para los demás Y esa es basura No saben de lo que hablan Tengo que hacer algo No he dormido bien en semanas Cálcule mal Perdón ¡Ya! ¡Mi paciente ha llegado! ¡Es LL-3000! ¡Adelante! ¡Cuéntale tu pesadilla! Disculpe, señor, como oficial del Escuadrón del Tiempo Lamento informarle que está violando las leyes de la continuidad histórica Y que pone en peligro la existencia humana Así que es mi deber como el oficial ¡Asombroso! ¡Muy asombroso! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué caso tan grave? ¡Uno de los peores que he visto! Hicieron bien en traérmelo No, un momento, doctor ¿Está usted como loco? Relájese y comenzaré a examinar Oh, no Ustedes y su manía de encoger cabezas Tratando de revolver todo Pues escuche No va a tocarme ni un gramo de mis lindos sesos Porque si no yo... Cuéntame tu niñez Mi niñez Bueno, yo era... Oiga, oiga, eso no le incumpe Cuéntame sobre tu madre Ah, bueno, mi madre la... ¿Qué ves aquí? Lo ignoro Bien Es lo que me temía El paciente sufre de delirios paranoides Causados por un agudo complejo infantil Oiga, doctor Es que no entiende No te preocupes, pequeñín Tu amigo estará bien en un momento ¿Tienes deseos de dormir, fortachón? Oh, hipnotismo san mía Lo siento, doctor Esto no tiene efecto sobre mí Así que olvide esta farsa Solo escuchas el sonido de mi voz, muchacho Sí, maestro Cuando te lo ordene Te verás en un lugar sumamente feliz Y serás tan importante y alegre Como un pollo Y eso es ahora Lo ve Se lo dije que no sirve eso ¿Qué está sucediéndome? Este será un buen día después de todo ¿Qué fue lo que le hizo? Mira, pequeñín Solo eliminé su ansiedad transformándolo en pollo ¿Acaso no se ve feliz? Ayuda ¡Es horrible! ¿Por qué no traje mi cámara? ¿Por qué tuvo la idea de hacer esto? Bueno, pues debí hallar una forma de curar algunas enfermedades psicológicas Primero probé las técnicas clásicas Después probé métodos experimentales Y probé más y más Mejor o peor Pero después de todo Nada funcionaba Hasta que ¡Eureka! Supe que bajo hipnosis Las personas eran felices Creyendo ser animales Y lidiar con las presiones De la vida diaria Vengan Voy a mostrarles Otros pacientes Vamos, Belardo Oh, aquí viene uno de mis pacientes Sufría de ansiedad disfuncional Pero véanlo ahora ¡Woof! ¡Woof! Sí, es la imagen de la salud mental Oh, chico bueno ¿Quién es mi chico bueno? Bilisbon ¿Ven qué feliz es? ¡Oh! ¡Míranos que tío Freud te trajo! ¡Ve por él! Señores, bienvenidos a la utopía de la felicidad psicológica Ah, el paciente B7 era un desastre Ahora ve como 40 Y es libre como un ave Ven amigo halcón, ven ¿Se cayó? ¡Todos se han vuelto locos! ¡Ya basta! Oiga, señor Venga al ayuntamiento Debemos salvarnos de esta locura La ciudad enloqueció ¿Cómo puedes ayudar? Suena delicado Debemos ir allá Sí, rápido Salve o César ¡Ay, Santa Cachucha! ¡Ay! ¡Se me está moviendo el tapete! ¡Qué pasa el E-3.000! ¡Ay, no sé, no sé! Algo activo al sistema de alarma de emergencia del satélite Y tal vez son meteoros O asteroides O Mujaitines O tal vez es ¡Un meteorito! ¡Jeje! 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 ¡Woo! 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 ¡Sí, Torres! Soy el agente Brito Velardo Y estoy en persecución de una veloz nave espacial Modelo 2029 ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Y estoy preparado para emplear fuerza y someterlo! ¡Jejeje! ¿Qué estás haciendo con... ¡Au! ¡Oye! ¿Quieres que nos disparen? ¡Ese es un satélite del gobierno! ¡No una máquina con juegos de video! ¿Te quieres calmar? ¿No me puedo divertir? Además, se supone que los robots nos enfadan Especialmente con su dueño ¡Dije este dueño! ¡Au! ¡Au! ¡Si no fueras un ser tan irresponsable! ¡Tal vez estaría feliz de atenderte! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ya cállate lo que digan! ¡Escuchen muy bien! ¡Soy el comandante de esta nave! ¡Y van a hacer lo que yo les ordene que hagan! ¡Pues tal vez lo harías si no fueras un líder tan horrible! ¡Horrible! ¡Ah! ¡Gon! Yo no fui ¡Es la alarma de inestabilidad histórica! ¡Sope! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya lo sabía! ¡Hey chicos! ¡Vean! ¡46 a.C. Roma! ¡Guau! ¡Julio César! Cuando gobernó Roma fue la ciudad más grande jamás conocida Fue un líder grandioso Ustedes se llevarán muy bien, Belardo ¡Sí, es cierto! ¡Vámonos! R.O.M. Roma L3000, ¿estás seguro de que este lugar es el correcto? Sí, las coordenadas están perfectas Vamos a ver si encontramos al César Tú nos dijiste que esta era una ciudad grandiosa Es un basurero Parece que Roma realmente se construyó en un día Tranquilo, llegaremos al fondo de esto Disculpe Estamos aquí para ver al César No pueden pasar Señor, interfiere con el trabajo de la policía Voy a tener que pedirle que se haga a un lado Es por aquí Hasta la vista, baby Oh, gracias al cielo que llegaron, el César los espera Sus trajes son sensacionales Al fin Ahora sí entramos en materia Solo será un momento César César, mi líder Llegó la diversión Desde el lejano Egipto le traigo un espectáculo de magia Danza y canto ¿Dijo magia? ¿Danza? ¿Canto? ¿Y ese bodoque? ¿Qué hacemos? Divertelo Buenas tardes, damas y caballeros Es un honor estar de vuelta Aquí en el palacio ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Guardias a ellos! ¡Largo! ¡Ah, me lastimaste los dedos, tarado! ¡Cállate! ¡Ay, peleas muy bien! Tal vez deberíamos ver qué tal te va con el nuevo gladiador en el coliseo. ¿Gladiadores? ¡Oh, sí, ahora los entendemos! ¡Suelten los leones y que comience el juego! ¿Cuál es tu plan, Belardo? Voy a acabar con todos ellos. ¡Oh, qué es esto! ¡Un gatito! ¡Qué vergüenza! ¡El vencedor! ¿Qué? ¿Eso es todo? ¡Pero si no he hecho nada! ¡Da gracias de que estamos vivitos y doblando! ¡No, no lo es! ¡Parece una broma! ¡El coliseo parece hecho de cartón! ¡Hablaré seriamente con César! ¡Ay, por Dios! ¡No me lastimes! ¡Belardo, pon al César abajo! ¡César! ¡Se supone que Roma es una gran ciudad con grandes guerreros! ¿Por qué esos guardias son tan débiles y los edificios tan mal construidos? ¡Oh, yo antes era un buen líder, pero gobernar esto es difícil, pues debo tomar demasiadas decisiones! ¡Oye, César! ¿Qué hacemos con la corrupción en el Senado? ¡Oye, César! ¿Qué hay del problema del alcantarillado? ¡Era algo agotador! ¡Oh, por todos los santos! Y si te ayudamos, César, ya sabes, a devolver su grandeza a Roma. ¿En serio? ¿Harían eso por mí? No creo que... ¡Claro que sí, señores! ¡Ahí está! Oigan, tal vez no sea tan malo después de todo. De acuerdo, quisiera que me llevaran a... ¿Hola? ¿No hay nadie? ¡Oh! Robin Hood era ladroso. Esto debe de ser muy divertido. Nunca he jugado golf. Sí, yo tampoco. Y este juego no puede ser difícil, si L3000 lo hace. Para L3000, gracias por su ayuda en las negociaciones. Por favor, acepte su obsequio como muestra de gratitud. Con cariño y aprecio, Senador Fix Meyer. Muy bien. Muy bien. ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Ah! Oye, dame... dame la nueve de acero. ¡Ah! ¡A volar, paloma! ¡Muy bien! ¡Ruptura en domo! ¡Ruptura en domo! Díganme, ¿por qué están usando sombreros de golf? ¡No! ¡Por nada! ¡Sólo estábamos a... ¡Sí, eso! ¡No les hará falta un tornillo! ¡Perdón! ¡Es la alarma de inestabilidad histórica! ¡Vamos corriendo! ¡A trabajar! ¡Vámonos, el 3000 andando! ¡Sí, sí! Robin Hood, 1156, Bosque de Sherwood ¡Cielo santo! Robin Hood, un héroe en la Inglaterra medieval Famoso por robar a la malvada monarquía y regresar al dinero a los pobres explotados ¡Bien! ¡Hay que apresurarse y no dejar esperar a este chico de la historia! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uy, chitonto! ¿No reconoces a un ladrón cuando lo ves? ¡No se preocupe, señor Robin Hood! ¡Estamos aquí para ayudar! ¡Ah, pues muy bien! ¡Toma, detén esto! ¡Tú tomá esto! ¡Muy bien y suficiente! ¡Ándalo! ¡Oye! ¡Robaste mis cosas! ¡Regresa! ¡Oye, espera un momento! ¿A quién le robamos? A un pobre, desde luego ¿A un pobre? Se supone que deberían robar a los ricos para dar a los pobres ¿Qué? ¿Están locos? Los ricos están bien armados y además trato de que me acepten ¡Y la única forma de hacerlo es llevándoles mercancía! ¡Ay, por qué no vienen conmigo! ¡Propiedad privada! ¡Aléjese! ¡Oh, miren, chicos! ¡Ahí está! ¡El príncipe John! ¡Al fin es mi pase a la gloria! ¡Deseenme suerte! ¡No me importa la situación del pueblo, señor! ¡Sí! Soy Robin Hood Y quisiera convertirme en miembro de su selecto club ¡Oh, lo lamento! Es una organización muy exclusiva ¡Sólo los obscenamente ricos pueden ingresar! ¡Oh, pero mire! Traje una bolsa llena de obsequios para usted Y que robé a los pobres ¡Oh, una sucia bola de estambre! ¿Una manzana mordida? ¡Qué asco! Esto no es otra cosa que una bolsa de basura ¡Guardias! ¡Sáquen a este campesino! ¡Oh, solo quiero unirme a ustedes que no entienden! ¡Yo no los conozco, eh! ¡Entraba para sirvientes! ¡Sólo quería unirme a ellos! ¡Tú no requieres de esos rotos presumidos! ¡Belardo tiene razón, señor Hood! ¡Esa gente no es como usted! ¿Saben algo? ¡Tienen razón! De ahora en adelante dejaré el ascenso social Y haré lo correcto Esta noche robaremos a los malvados ricos Y lo daremos a los más pobres ¡Muy bien! ¡Fue grandioso! ¿Lo ve? Es mucho más provechoso robarle a los ricos No puedo esperar a ver la mirada en la sucia cara de esos pobres Salgan todos Yo, Robin Hood, he traído algo para ustedes La gente pequeña Traje tesoros del castillo Nottingham ¿Por qué no lo habías dicho? ¡Oigan todos! ¡Salgan! El señor de las botitas Nos trajo un montón de cosas ¿Tesoro? ¡Oye! ¡Oye! ¡Mi arco y mi flecha! ¡Matanga dijo la changa y su mamá también! ¡Ja, ja, ja! ¡Irla! Esas personas son terribles Sí, pero ahora hiciste lo correcto Oigan, mírenme Soy el rey de Inglaterra ¡Fuera mendigo Peter Pan! ¡Ja, ja, ja! ¡Perdón! Al menos, creo que hiciste lo correcto ¡Ay! Misión cumplida Regresemos al satélite Donde podré descansar un poco Tal vez juegue golf El deshonesto Gabe Por esa causa Por la que ellos han dado El último esfuerzo De devoción Debemos decir aquí Que estos muertos No han fallecido en vano Que esta nación tendrá Una nueva etapa de libertad Y que este gobierno De la gente Por la gente Para la gente No desaparecerá de la tierra Muy bien, señor presidente Gracias Realmente grandioso Cierto ¡Excelente, honrado Abe! Sí, así soy yo Y con esta vía Yo conecto estos dos ferrocarriles Y uno a esta gran nación El norte con el sur Durante la campaña Usted nos prometió un ferrocarril Y por todos los cielos Aquí está En verdad es usted El honrado Abe Así es como me llaman Podría haber usado Ese dinero Para proyectos del gobierno Pero en vez de eso Funde escuelas Para los niños ¿Sabe lo que es usted, señor? Lo sé, lo sé Es el honrado Abe No podría ser más honrado Oigan, ¿a dónde van? Vamos a jugar poker un rato A divertirnos al pueblo Pero claro que eso No lo atrae Siendo tan honrado como es Ojalá se diviertan ¡Excelente, honrado Abe! Usted en verdad Es el honrado Abe A jugar poker A divertirnos al pueblo Pero a usted no le interesa 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 A ella me cansé De ser siempre el honrado Abe Siempre haciendo lo correcto Quiero divertirme De este día en adelante Me conocerán como el Deshonesto Abe Oye, ¿qué pasa? 1863, Washington, D.C. Otro personaje histórico Que desvahía ¡Oh, no! ¡El decimosexto presidente De Estados Unidos! Richard Nixon Richard Nixon Harry Truman No Jimmy Hoffa Chubi Checker No Joseph Stalin No Martin Van Buren No Batman ¡Es Lincoln, tarado! ¡Oh! ¿Es un auto Lincoln? ¿Y dónde vamos a encontrar a ese tipo Lincoln? Estuvo aquí Él y toda su banda Envolvieron nuestra casa Envolvieron nuestra casa con papel higiénico ¡Es horrible! Renunció a la presidencia Para hacer Travesuras ¡Vaya! Esto es muy serio De dos hojas Con aroma Y se siente bien Y lo raspa Debemos hallarlo Antes de que ataque de nuevo ¡Hey! ¡Miren! Lincoln estuvo aquí Esta crema de afeitar está fresca Estuvo aquí hace menos de una hora ¿Por qué haría esto? Por placer Placer y diversión ¡Estas son vacas locas! Papel higiénico Crema de afeitar Y ahora esto ¿Dónde podría estar? Oigan Tal vez quieran buscar en su escondita El final de la calle Es la diabólica mansión de madera Muy bien Tengo un plan Pero tendremos que hacernos pasar por bandidos ¡Te seguimos enano! ¡Alto enano! Es una puerta secreta Y tiene contraseña Está bien Está bien Está bien Ya los escuché Esa contraseña Funciona todo el tiempo Estamos aquí para la... Entrevista Entrevista Ah, para ser de la banda Muy bien ¡Entren! Bien Siempre buscamos sangre nueva Pero ¿Por qué suponen que están calificados? Bueno Cierta vez durante una comida Llené la azucarera con sal Se estropeó el té del senador Fix Meyer Se puso frenético Ajá No está mal ¿Y qué me dices tú? ¿Brito? Muy bien Escuchen Una vez aflojé los tornillos de este robot Recoge una bandeja llena de platos Y se le caen los brazos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fuiste tú! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Genial Ah, pues cierta vez Iba a ayudar a una anciana a llevar sus víveres ¡Pero después decidí que mejor no! ¡Ja, ja, ja! ¿Mmm? Ah, sí Bueno Quiero darles una oportunidad, caballeros ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bienvenidos a la banda Lincoln! Bueno, ya está Ahora tenemos que ganarnos la confianza de Lincoln Y después dejarlo que haga cosas buenas en vez de malas Sí, 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 claro El plan, veámoslo Muy bien, banda Hagamos travesuras Una víctima Te seguimos ¡Aleí calzón, Lincoln! ¡Eh! Ahora mira esto ¡Ay! ¡Ayúdenme! ¡No puedo ver! Es calzones al aire Algo que aprendí cuando estudiaba en la academia ¡Eres un genio! Disculpe, señor Lincoln Le importaría ser honorado y bueno ¿Le importaría ayudar, por ejemplo, a una anciana a cruzar la calle? No, pero no me molestaría hacerle unos calzones al aire ¡Ay! ¡Ay! Salta, 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 salta ¡Fuera de aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! 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 Yo digo que es infantil El plan no está funcionando A este paso nunca va a firmar el acta de la emancipación Oigan, ahí va de nuevo Sí que tiene don ese chico Quinto ¡Páctica! Tenemos que darle una lección ¡Combatir el fuego con fuego! ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Darle una enchilada de su propia salsa! ¡Esperen! Aún debo lanzar los huevos, ¿cierto? ¡Ah! Debes lanzar esos huevos ¡Vientos! Me quedo con el plan B Jefe, recibimos un mensaje en el telégrafo Está su refrigerador caminando Ah, eso creo Pues es mejor que lo persiga ¡Ah! Espera ¿Qué es un refrigerador? Estos pastelillos que nos dieron sus admiradores son buenos Son deliciosos Relaxante ¿Sí? ¡Ah! ¡Papéano! ¡Ay! ¡Sorpresa! ¡Papéano! 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 van a causarme la muerte. Oh, ¿y ahora qué? ¿Sí? Una docena de pizzas anchoas para Lincoln. ¿Yo no las ordené? Sí, claro, amigo. Entonces, ¿quién fue? No lo sé. No sé qué tipo de demente... ¿Yo? A sicko, como tú. ¿Yo? Ah, usted sí se pasa de veras, pero no le gusta que se pasen con usted. Creo que no. Me divertí tanto siendo el deshonesto Abe que nunca pensé lo que mis víctimas sentían con mis diabluras. Nunca volveré a hacer más travesuras. ¿Lo promete? Lo juro. Y por favor, ya no me hagan más bromas. De acuerdo, señor Presidente. Quiero agradecerte por ayudarme y por volver mis aferros a normal. Ahora, si me disculpas... Con y la llevaré al teatro para que disfrute de una noche de entretenimiento. ¡Belardo! Me quedaba uno. Bueno, debemos felicitarnos por haber tenido éxito en la misión. Espero que hayamos hecho desaparecer esas travesuras de nuestro sistema. Sí, eso creo. ¡Frito Belardo! Ahora no fui yo y te lo juro. Lo juro. El planeta de las moscas. ¡Ele, deprisa! ¡Morimos de hambre! Aquí están mis mundialmente famosas hamburguesas suaves. ¡Tarán! ¡Guau! ¡Un momentito! ¿Dónde hallaste esta manzana? ¡Con un sujeto! ¡Isaac Newton! ¿Isaac Newton? ¿Él necesita esta manzana para descubrir su teoría de la gravedad? ¡Oh, cálmate! Isaac Newton inventó la gravedad. Fue el otro sujeto. ¡Albert Einstein! ¿Y de dónde sacaste ese sombrerito? Lo encontré en la cabeza de David Crockett. ¡Quijada de mula! ¿Que no sabes que tomar estos objetos puede alterar permanentemente el futuro? Una buena parte de preservar el pasado para proteger el futuro es mínima interferencia. Sí, sí, mínima. ¡Ay, cochino! ¡Gañil hace de Melcocha la declaración de impuestos digo de independencia! Pues perdóname por tratar de ser limpio. ¡Bien! ¡Hora de trabajar! ¡Susso indecente! ¡Hombres de las cavernas! ¡Edad de piedra! ¿En las cavernas? ¡Edad de piedra! ¡Oh, grandioso! ¿Cuál es la misión? ¿Enseñarles a hacer fuego? Es duro siempre tener la razón. Se está naciendo una carne pero sin cilantro ni ajo. Adelante, ositos de Perica Loca que comience la historia. Recuerda ser convincente, chiquito y trata de que ellos solos lo descubran. ¡Claro! ¡Hola! ¡Soy Otolino! Oigan, ¿nunca se han preguntado qué sucede si frotan dos palitos de madera? ¿Y ahora qué? Por todos los cielos. ¡Atrás! ¡Mirad, ositos! ¡Bien! ¡Miso cumplido! ¿Podemos irnos? ¡Te dije mil manchaferencias! ¡Sí, sí, sí! ¡Seguramente tienes herida en las orejotas! ¡Cualquier cosa del pasado puede alterar permanentemente el futuro! ¿Qué? ¡Es una mosca! Creo que hoy va a ser uno de esos días... ¡Inglaterra medieval! ¡Nos vamos todos a Inglaterra! ¡Oh, gracias al cielo! ¡Al menos un valiente ha llegado a derrotar al gran monstruo alado! ¡Todos en el reino han huido y está devorando hasta el último de nuestros caballeros! ¡Helio! ¡Nooo! 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 ¡Oh, no! ¿Tú crees que solo porque aplasté a esa mosca Causé que las especies se sobrecompensaran y mutaran fuera de control Durante miles de años, dando como resultado que se creara una especie de mosca gigante? ¡Ay, qué llenura! ¡Eso es ridículo! ¡No te ríes! ¡Espera! ¡Ah, cuando te trague, trata de causarle indigestión! ¿Qué? ¡No te preocupes, velardo! ¡Ya pensaremos en algo para bajarte! ¿Bien? No se me ocurre nada A mí se me hace que ya se lo almorzó De acuerdo, ya me aburrí ¡Ya lo sé, lo tengo! ¡Usaré la granada antimateria! ¡Adiós, muchacho! ¡Ah, sí! ¡Véanlo, lo creen! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Mínima interferencia! ¡Ya amaneció, chicos! ¡Ay, no! ¡Otra vez! ¡Otro problema! ¡Y esta vez en el año 3000! ¿El año 3000? ¡Oh, por Dios! ¡Muy bien, Acapulco! ¡No se ve tan mal! ¡Muy bien, Acapulco! ¡Ustedes nos tropearon! ¡Ustedes nos tropearon! ¡Y todavía no habían llamado un tour! ¡No me había subido! ¡Muy bien, Acapulco! ¡Pero Larry! ¡Lloras como la doña Félix! ¡Ay, tiene razón! ¡Aquí está el problema! ¡Mi regulador de emociones estaba en chillón! ¡Qué vergüenza! ¡Pero qué! ¡Es! ¡Ay! ¡Es de un paresario! ¡Más desertores! ¿Qué? ¿Son hombres moscas? No, 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 no. ¡Muchas garras de fin! ¡Mosca tan apestosa! ¡Calla, ojo de luz! ¡No te preocupes! ¡Nunca he perdido un caso! ¿Su señoría? ¡Culpables! ¡Que se haga la lobotomía y que trabajen en las minas! ¡Mala suerte, chico! ¡Te mandaré la cuenta! ¡Este lugar es un manicomio! ¡Un manicomio, Larry! ¿Qué te atrevo? Como tu mamá. ¡Creo que estos ya nos van a ser chimpacholes! ¡Alto, L! ¡Tengo una idea! ¡Envíanos de nuevo el edad de piedra cinco minutos antes de que Velardo aplastara la mosca! ¡Uf! ¡Estuvo cerca! ¡Ah! ¡Mira, nosotros! ¡Qué extraño! Bien. ¡Miso cumplido! ¿Podemos irnos? ¡Te dije que mínima interferencia! ¡Muy bien, Velardo! ¡Todo lo que tienes que hacer es no aplastar esa mosca! ¡Y nada de esto va a ocurrir, Velardo! ¡No hay problema! ¡No, alto ahí, señor! ¡Pero qué! ¡No toques esa mosca! ¡Cuidado, amigos! ¡Debemos estar en algún universo extraño! ¡Y estos deben ser nuestros otros yo malvados! ¡No se alarmen! ¡Hemos venido del futuro para ayudarles! ¡No los escuchen, amigos! ¡Deben ser algún truco raro de nuestro yo malvado! ¡Miren, van a hacer lo que digo! ¡Y es una orden! ¡No obedezco a nadie que me dice qué es lo que debo hacer! ¡Especialmente yo! ¡Así a pelear! ¡Ay, qué poca pompita es! ¡No! ¡Esperrado! ¡No! ¡No! ¡Hframe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Y a mí me está chillando la visada! ¡Bien! ¡Me alegra que todo haya terminado! ¡A mí también! ¡Hija! ¡Gané! ¡Gané! ¡Soy el mejor! ¡Tú! ¡Una abeja! ¡Riva! ¡A mí me alegra que todo haya terminado! ¡A mí me alegra que todo haya terminado! ¡A mí me alegra que todo haya terminado! ¡Mi diario con caratura rosa! ¿Dónde lo encontraste? Digamos que cierto robot debe aprender a cerrar su puerta... En fin, capítulo 27, página 395... ¡A mí me alegra que todo haya acompañado a la reina Jezabel III al baile de disfraces en el Capodabit! ¡Eseñador Fissmeyer estaba tan celoso! ¡Debo admitir que el vestido rojo se me veía muy bien! ¡Ah! ¡Ja! 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 Parece que alguien permitió a un hipocótamo asistir a una graduación! ¡Guau! ¡No sabía que hubieras tenido un problema de obesidad! ¡Pobrito! ¡Sigue así! Espero que coincidamos en las clases el año próximo... ¡Postdata! ¡Que disfrutes el verano! ¡Marronito! ¡Ups! ¿Estuviste en el club de química? ¡Yo también estuve en ese club, amigo! ¡Dame acá eso, tú! ¡Malvado! Vaya Larry, por primera vez te enfrentaste a Belardo Dime qué pasó Larry Te diré lo que ocurrió, John conocía a Thor Robertson ¿Thor Robertson? Fue un conferencista motivacional de principios de los ochentas que escribió Derrubando las barreras Este libro te enseña a imponerte Thor Robertson dice que debes vivir tu vida con exclamaciones y no con explicaciones Verás, Thor Robertson primero fue un perdedor Después se volvió muy positivo y finalmente fue rico y tenía su propio helicóptero ¡Ay! ¡La alarma! Bien, todo está en estos folletos Está bien Los Hatfield y los McCoy, 1878 ¡Hatfield y McCoy! Eran familias de montañeses en Virginia que se hicieron famosos por tener la enemistad más brutal de la historia ¡Brutal! ¡Ese es mi segundo nombre! Yo pensé que era Porky Voy a estar oliendo a Stiércol toda la mañana ¡Oye, Pa! ¡Esos McCoy están robando a nuestros cerdos! ¡Dejenme entrar! ¡Dejenme entrar! ¡Mételo, mételo! ¡Ay! ¡Eso estuvo cerca! ¡Gracias al niño de Tocha que nos salvamos! que hay chicos me llamo randall mccoy y esta es mi familia estamos aquí para echarnos un humeante plato de sarahuella es el viejo william hatfield voy a abrirle la puerta qué demonios intentan al tratar de robar mi mejor puerco y no me largaré de aquí hasta que escupan la verdad nada más vamos aquí para tragarnos la cena la cena pues supongo que no te molestará que te quite algo para darlo a los menos afortunados verdad no y este fonógrafo y este pequeño juguete oigan chicos tenemos la cena de macoy para cenar no sé si nuestro coche y tu caballo sí creo que así es tú y no puedo creer esto y ustedes porque no se defienden lo que necesitan esa señor randall está listo para comenzar a exclamar y dejar de explicar para aprender que seguir un arco iris es mejor que encontrar la olla de oro será tú pues comencemos mi orejas de quinto este es un ejercicio de asociación de imágenes esta es la figura bien que observan perdón fue mi culpa un pastel delicioso señora muchas gracias ay viejita si quieres tener altitud debes tener actitud ahora repita termín digo repitan después de mí si así debe ser lo debo hacer sí así debe ser lo debo hacer y él dijo otra vez sí así debe ser lo debo hacer otra vez sí así debe ser lo debo hacer ay muy bonito muy bien ahora vamos a hacer un ejercicio oye tu mugroso mccoy soy william hotfield te importaría si te dejo sin pollos no señor no puede señor ay 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 aguanta aguanta no espera ay no que enorme progreso a muchos de los jóvenes muy agradecido señor ahora podemos cuidarnos nosotros mismos hola rando el mccoy venimos a llevarnos el tejado los traes una escalera ahora ésacar un pedazo de elhas calabazas que te robo vamos que no tengo tu tiempo mira viejo cuilliam mi familia y yo ya nos cansamos de que nos estés intimidando ¡Queremos una disculpa y la queremos ahora! ¡Vaya! Creo que hemos sido unos vecinos terribles. ¡Oh, cielos! Nunca quisimos herirlos. Lo lamento mucho. ¿Podrían perdonarnos? ¡Pero si como no! ¡Amigos, para siempre! ¡Adiós! ¡Vuelvan pronto! Ay, ¿lo ven? El programa, amiguito, dime tú, funcionó. ¡Problema resuelto! ¡Alto! Esto no está bien. Se supone que pelea no son amigos. Óigame, ojitos de cacatúa. El programa de Thor Robertson les ha enseñado amabilidad y respeto. Y si fueran de mente más abierta, quizás sacarían provecho de esto. ¡Buenas noches! ¡Guansón! ¡Oh, caray! Es L3000 pieza que es muy listo. ¡Oh, me gustaría enseñarle una lección! ¡Un momento! Creo que sé cómo puedes vengarte de Larry y además resolver esta misión. ¡Vamos! Pozo de agua de los McCoy. Cemento de secado rápido. ¡Cuidado! Tiene un momento. ¡Vamos! Tiene un momento. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, el agua está dura! Harina. Provecho. ¿Hatfield manda? ¡Uy, esos mugrosos de los Hathfield! ¡Makui manda! ¿Qué tratan de decir? ¡Ahora van a ver! ¡Hora de pelear, chicos! ¡Alto! Recuerden al güerito Robertson. Oye, ¿por qué no cierras el pico? ¡Toma! Esto es terrible. No son más que unos salvajes. Sí, pero son salvajes históricamente correctos. Misión cumplida, Larry. ¡Vamos, coladera! Como tú digas. ¡Tamal mal amarrado! Ríndete, L. Perdiste. ¡Como siempre!